y el respeto a los no creyentes, eso es el Estado laico. Y ya vámonos a asayunar. Presidente, nada más para finalizar, presidente, desde hace casi seis años que llevo cubriendo esta fuente, he comprobado el humanismo de su administración. Desde mi trinchera he luchado contra diferentes intereses que dañan el tejido social, la seguridad patrimonial y salud de los mexicanos. En el curso de una de mis investigaciones me convertí en víctima de una privación de la libertad, siendo sometida a un intento de asesinato y a un terrible cautiverio. Este incidente, aunque doloroso y aterrador, sólo incrementó mi espíritu de lucha y me fortaleció aún más. Gracias de todo corazón por su intervención, ya que hizo que mis agresores me fueran a abandonar al IMSS de Lomas Verdes, donde me salvaron la vida. Pude experimentar en carne propia la vulnerabilidad y el miedo que muchas personas en nuestro país se enfrentan diariamente. Estoy convencida de la importancia de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los mexicanos. Gracias, presidente, por darme el respaldo y poder solucionar y ayudar a los demás. Es momento de que ese hombre que parece corredor keniano disfrute de la tranquilidad y del camino que ha forjado. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No, felicidades a ti, porque enfrentaste una situación muy difícil y eres un ejemplo de cómo con perseverancia, con mucha fe, se pueden enfrentar todas las adversidades. Siempre hay salidas, siempre.